¡Hola a todos y a todas! ¡Bienvenidos y bienvenidas! Hoy os traigo el tercer capítulo de Sly Trilogy, aquí con Sly Cooper. Como podéis recordar de un antiguo capítulo, os dejé ahí con toda la intriga, en plan... ¡Hijoputa! ¡Muy cabrón! Muy cabrón yo, muy cabrón. Bueno, nos estamos preparando para enfrentarnos al boss, a Rayleigh, para ser concretos. Y nos teníamos que disparar desde este cañón que tenemos aquí detrás. Sí, sí, como si esto fuera Circo del Sol, ya, ya lo sé. Pero, ¿qué le vamos a hacer? No le gusta lo convencional de tocar a la puerta, ¿no? Rayleigh pasa de esas cosas. Bueno, espero que os gustase el segundo capítulo, la verdad es que creo que... Tuvo su rollo, tuvo sus chistacos, sus momentos. Intentaré cuando acabemos con el jefe de esta saga... Primero, bueno, primero subimos ahora un poquito... Primero lo disparamos. Intentaré cuando acaben con el jefe de esta saga, subir el vídeo de las botellas de esta zona del juego. Pero ahora, a lo que vamos. Vamos allá, a ver qué nos trae. Qué mal anfitrión. Escucha, Rayleigh. Si acabas con mi familia y robas lo que me pertenece, más vale que esperes compañía. ¡Toma! ¡Hm! Que poco el cabrón y al no terminar el trabajo. ¡Hm! Está claro que deberíamos haberte liquidado también. Así que sin más dilaciones deja que arregle la situación. ¡Hm! ¡Hinchándome hasta proporciones gigantescas y aplastándote como el bicho insignificante! ¡Hm! Pues venga. ¡Huevos! ¡Vamos! ¡Joder! Me parece una pelota. ¡Joder! Vale. ¡Hostia! Vale, como se supone que tengo que... Algo me dice que cuando está gordo pegarle no es muy buena idea. Aparte que está soltando. Vale, a ver. Vale, creo que ya tengo una idea. Vale. Sígueme, sígueme. ¡Vamos! ¡Sígueme! Eso es, Blandy Blue. ¡Vamos! ¡Ah, mierda! Vale, creo que tengo una idea. Hay que pegarle cuando se desinfla. O por lo menos eso parece. Cuando está más vulnerable. Así que vamos a hacer la prueba. ¡Mierda! Me han tomado un puso con la herradura. No pasa, no pasa nada. Se puede, se puede. Nada. El puto Flabel... Grasoso. ¡Toma leche! Vale, 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 vale. ¡Oh! ¿Qué hablas? Vale, otra vez. Otra vez a buscar tesoros en las profundidades. Me cago. Vale, tengo que ir más al lor con eso. Va, 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 va. Ven aquí, Blandy Blue, los cajones, va. ¡Toma! Ahora toca la galleta, venga. Vamos a terminar la merienda. Hostia, vale. Vale. Vale, va de lado a lado. Supongo que en algún momento. Vale, perfecto. ¡Toma! Merienda completada. Venga, que ahora toca la cena. ¡Vamos! ¡Vamos! Hostia, que habla, va. Sí. La plataforma que toca se va a tomar por culo. Vale, vale. Entonces... ¡Oh! ¡Oh! Toma, chuletón. ¡Hostias! Venga, ya, tío. Lengua extensible y qué más. Bueno, gente. Si veo que... Que me cuesta un poquillo el boss y veo que palmo... Más veces de las que debería. Haré un pequeño corte y os pondré la definitiva. A ver si consigo arreglarlo un poco en esta batalla. ¡Mierda! Se me ha escapado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va, va, 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 va! ¡Venga, maestro papada! ¡Vamos! Toma, ya. Perfecto. Vale, a ver. Vale, caer la test... Vale, caer la plataforma. Venga, venga. Ven aquí, atontado. Que te voy... Que te voy a dejar azul de las... De las... Mierda, venga, venga, venga. ¡Joder! Que te voy a hacer... Te voy a dejar azul de tantas hostias que te voy a dar. Venga, va. ¡Uff! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! Me están a dar un rato. Venga, va, 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 va. ¡Vamos! No, 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 no. Venga, ya... Dos sapos de mierda Va, 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 va Venga, ven aquí, ven aquí, va Eso es A cascarlo un rato, a ver Vale Vale Mierda, muy justo Bueno, creo que haré aquí un corte Para no poner más veces el mismo El mismo trozo De batalla Bueno gente, he tenido que hacer un pequeño corte Porque me ha matado un par de veces más Pero vamos a, pero esta vez ya está Ya podemos decir que No, no, ya no nos ha toreado más Con su huracán lengua ese Raro que nos hace al final Vale, a ver, salta Vamos, va, va, va Uff Otra vez está alargado Será cabrón Puto sapo Ven aquí Eso es Rebota 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 Bien, tu cara explota Toma Toma por saco Venga, va, va, va Baja las plataformas Venga Ahí Vamos 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 Toma Va, va, va Me estoy jugando mucho Me estoy jugando mucho Vale Toma por saco la herradura Vale Ah Venga ya Encima se ríe de nosotros Haciendo eso con la lengua En plan Acordeón Madre mía Toma Venga Ahora toca Si no voy mal El lenguazo Venga Una Dos Tres Y cuatro Puedo pasar así todo el día Toma ya Regodearnos Pero si eso no nos va Victoria Victoria Jodete Toma Toma 107 106 Victoria Va Ya está Ya está Ancas de rana Bueno Después de este momento De locura Transitoria Bueno Ya habéis oído La parte del ladrónios mapachibus de Raleigh Tenía instrucciones detalladas Sobre el salto espiral ninja De mi antepasado Ryoichi Cooper Una técnica para introducirse Siglosamente En los castillos del Japón feudal Escapar del barco de Raleigh Fue un poco difícil Y la inspectora Fox Detuvo a Raleigh Y a su tripulación Al no poder apresarle Con la máquina de tormentas Fuera de servicio Los barcos pudieron volver al océano Y el misterio del Triángulo de Gales Pronto quedó olvidado Mis chicos y yo Gazaneamos durante un tiempo en Inglaterra Y después volvimos a casa Ansiosos por emprender Una nueva aventura Me he tomado la libertad De poner el mapa de la misión En la pared Puedes usarlo Para ir directamente A los niveles Que hayas visitado ya Bueno pues Jopo He visto lo que usaremos Para hacer el vídeo De las botellas Y ahora Vámonos a Mesa City Como bien ha dicho Bentley Míralo Ahí lo tenemos En su pose de poder Vale vamos allá Según has explicado Antes La rana Gustavo Nos toca enfrentarnos A Magshot Hacía tiempo que no visitaba Los Estados Unidos El siguiente Era el famoso Magshot La fuerza bruta De los cinco malvados Lo que le faltaba De cerebro Le sobraba De puro músculo Pero no siempre Había sido así O el pequeñín De la camada El debilucho Del barrio Los únicos amigos Que tenía Solían estar En la pantalla Del cine Fue en ella Donde vio Al primer gángster Y supo de inmediato Que eso es lo que Quería ser Pasó el resto De su juventud Trabajando duramente Para llegar allí Estimulado Por sus sueños De poder Con mucho esfuerzo Vio cumplido Su sueño Se convirtió En un gángster Dudo como la fiedra Y fugido Por la calle Al que nadie Volvería a molestar Que malas pulgas Así que está oculto En Mesa City Siempre quise ir A esa próspera Ciudad americana Sly Cooper En Sanse Snake Eyes Tiene nombre de canción De metal La verdad Es uno de los encantos Un camino Pedregoso Juega con el perro Bueno Aquí estamos En Mesa City Donde todo empieza Vale Vamos allá Eh Sly Creía que habías Dicho que en Mesa City Iba a haber mucho ruido Esto parece un pueblo Fantasma Ahora Ha pasado algo ¿Dónde está todo el mundo? No lo sé Pero estoy empezando A sentir escalofríos ¿Qué te parece Si nos largamos? ¿Y perdernos la diversión? Quiero probar El nuevo movimiento Que he sacado De la sección De la Trorias Mapachibus de Rale ¿Te refieres Al salto espiral ninja? Sí Hazme un favor Y vuelve a leerme Las instrucciones Para posaros Sobre minúsculos enclaves Habréis de saltar Jovialmente Y pulsar Aquel aparejo Sobre cuyo blasón Destaca un objeto Geométrico circular Así que salta Y pulsa El botón círculo Para aterrizar Sobre lugares estrechos Es una traducción a ojo Joder Pero más Se salta imposible Buah Me encanta Este es un movimiento Muy emblemático De este personaje ¿Veis como cae ahí? Perfecto Muy, muy ninja La verdad ¡Bum! ¡Feliz Navidad! Tomo un paquete de tortas ¡Bum! Vale Perfecto Siete botellitas Ya acabo de empezar No es malo Vale Eso es Eso es Mira el perrete Joder Tranquilo, eh No te pagan nervioso Vale Vamos a ver Vale Vamos a ver Que por aquella zona Oh, perfecto Muy bien, muy bien Me estoy sorprendido Aquí mismo ¡Uepa! Ya empezamos ahí a joderla Vale Botellita, botellita Que empieza la coborza Vamos Ahí estamos Vale Perfecto Recogida Y servida Venga ¿En serio? Madre mía Pero si me ha dado de Pues nada Se ve que eso también cuenta Supongo Pero madre mía O sea Vaya muerte me ha rebuscado Vamos Vamos Vale Subimos por aquí Subimos por allá Va, 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 va Esto está fresquito Esto está fresquito Vamos, vamos, vamos No me la vuelvo a jugar Le damos un poco Le damos Jarao de palo Aquí al perrete Y como no Toma ya Dale Ni que la Hostias No Se andan con tontería Vale ¿Qué son esas luces Parpadeantes? Son lo último En seguridad Sensores electrónicos Del suelo Si los pisas Eres mapache Muerto Joder Buen consejo Puedes andar Sobre ellos Mientras parpadean Pero eso también Implica que están A punto de cambiar A un sector Diferente Vale, vale Oído cocina Si brilla No lo toques Vale Dos botitas más Perfecto Vamos por la Uff Uff Cuidadito Cuidadito Madre mía No tienen peligro Estas Vale Los consigo Sin caer No, guay Vale Ahora Y Va Me ha hecho falta Cambiar de coger Joder Aquí a la gente Le va mucho la demolición Vale Salta La ecupe Salta Salta Muchacho Hombre El rey de la baraja Pues toma Arde bastos Vamos a pegar un poquito Más de vitamina Vamos a pegar un poquito más de vitamina Crepes Crepes De mapache Bien Perfecto Oh Una herradura Perfecto Nos vino al pelo Iba de listo Pero Se va una buena Una buena torta ¿Qué? ¿Me quería arreglar con la maza? ¿Me quería arreglar con la maza? Pues pa maza La que tengo tras pata Toma Vale Toma Tres botellitas más para sacar Pues la verdad es que estamos bastante cerca 38-40 No es tan a mano Vale Mira Ahí está Hablando de La reina de Roma Ahí está la caja fuerte Todavía no podemos hacer nada Porque no traemos suficiente botellas Así que vamos a seguir El caminito Si cabos Esa senda Vale Vale Pásate Que nos convirtió Oh No nos hemos convertido en cromos Toma Va Demolición la que te he hecho en la cara Gilipayas Rayito 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 Bueno Rayito Bueno Rayito Barato Vale Perfecto No nos coge más de los ganchos Si es posible Vale Perfecto Otro más Vale Como está jugando mi niño Vale Vale Da igual Da igual No problema ¿Qué pasa? No hay carta que pueda detenernos Vale Vamos con la caja fuerte Toma ya 38 Oh Qué pena 38 y 40 No han faltado dos botellas de nada Vale Una llave Sí Sí Oh Sí Vale Seguimos Abremos Vale Pa' dentro Muchacho El terreno de Magshot Vamos a convertirlo en nuestro terreno Oh Tenemos la gerradura dorada Perfecto Vale Muy guay Con cuidado de delicadeza No cabe duda de que el tal Magshot No es tímido Muy bien Sabemos que está aquí en algún sitio Pero ¿Cómo vamos a encontrarle? Mesa City es un sitio grande Como es un bulldog Parece lógico pensar Que ha optado por vivir en la boca De incendios gigante Un razonamiento acertado Sly Ahora solo tienes que encontrar La manera de entrar En la base del edificio Seguro que se me ocurre algo Pues venga Vamos para allá Bueno parece que Subimos el alto standing Y que los perros llevan hasta el moque Vale No me ha puesto ¡Sí! ¡Soy el jefe! ¿Sabéis que soy el primero en admitir Que echar a todo el mundo del cual? Aunque necesario para levantar esto Volvería a ser todo mal Así que Ahora espero Que forcéis a todos los visitantes Que vengan a gastarse el dinero En mi casino Aunque Me han soplado Que quizá haya un polios Me ato por aquí Así que desde ahora Saludad a los visitantes Que veáis Con una ración de plomo ¿Capichi? Capichi Ahora ya habéis oído A los visitantes Ración de plomo Pues nada Ahora hay que ir con cuidado Bueno No hemos accedido a la misión aquella Porque es una misión De nuestro amigo Murray Y por ahora No nos interesa Entrar en la misión Así que nos metemos al casino Y vamos a ver Que podemos conseguir Que lujo Sacar los Sacar las piedras preciosas Palanquita Palanquita La palanquita es siempre bien Palanquita bien Buen trabajo al entrar Pero cuidado con los guardias Maxor Ha sacado a pasear Esa jauría de perros Con ametralladores Totalmente Hostia, tío Venga ya Así Hostia Madre La que me ha suelto En un momento Toma Vete a celebrar Vete a darme ya Ración de hueso Para todos, coño Te vas a poner a celebrar Mi cara, hombre Tira y viento Vale Hemos perdido Una de las herraduras Pero Al menos Hemos conseguido salir Más o menos En pie de la situación Venga Un par de botitas más No nos gustan los focos Sabéis que no nos cuesta Llamar la atención Así que venga Nos cargamos la alarma Y fuera luces Vale A ver si ahora Vamos Hacer la caidita De Roma Bueno No era como Lo tenía pensado Pero Mientras me los cargo Va bien Oh Cuánta botellita suelta Cuánta botellita suelta Cuánta botellita suelta Y yo con una sed Que te mueres Vale Seguimos ahí Flipando en colores Como ya sabéis Que aquí es ley Vale Ya tenemos dos más Si es que Estamos que lo tiramos Señores Vale Para arriba Joder Cómo se mueve esto Chaval A ver si A ver si conseguimos Cobabuca Toma Jarabe de palo O jarabe de vara Vale Vamos a ver Conseguimos una Cuánta botellita más Mira Cuánta botellita suelta Toma por culo Las apuestas Las conseguiremos Más tarde En el vídeo Porque Básicamente No me quiero enrollar Demasiado Menos mal Que está sordo No me quiero enrollar Demasiado Como se iba diciendo Two points No me voy a meterle En agua Toma Si es que somos Los reyes de la baraja Vale Una Me trae una botellita Lleamos unas pocas monedas Que tampoco No me gusta usar Somos ladrones Humorrados Vale Lo apostamos todos Al negro Vale Perfecto Lo puedo tirar más Joder Como está esto Mancho Hostias Que yo me tiro a lo loco Ni me había fijado En la red Soy yo O esto está un poco Hecho un asco O sea Agua electrificada Lámparas por el suelo Joder Aquí se han corrido Una buena jorga Y ni siquiera Nos han invitado Mira Mira Joder Macho Bueno Bueno Vale Se acabó No pasa nada No pasa nada No se ha visto Seguimos la jugada Seguimos la jugada No se ha visto Menos mal que el seguridad Es un poco lamentable Que los perros Me tengo unas buenas galletas Vale Y tenéis la De nuevo La caja fuerte De este nivel Lo sé Lo sé Lo sé Sly Esta ruleta gigante Gira demasiado rápido Como para saltar En sentido contrario A las agujas del reloj Tendrás que saltar En la otra dirección Para intentar aterrizar En la sección verde Vale Vale Oído Vale Ah perfecto Vale vale Ya le he pillado Hostias Vale Red láser Que cerca ha estado Vale Vale Atamos el K Y ya se lo queda Ahora Uff Como no la estamos jugando Vale vale No pasa nada Se repite Se repite Va 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 Perfecto Y de nuevo Otra Post swagger Perfecto Volvemos a los terrenos De max shot Vale Ya hemos Ya hemos ido Hacer lo que tenemos Que hacer en el casino Tú tendrás una bola Pero no puedes Superar a todos Que hay que Vale vale Ya está bien Ya está bien Te hablan demasiado Perfecto Vale Pues ahora Vamos a hacer Una de las misiones Que nos toca En el canódromo Vale Os voy a explicar Las misiones No siempre serán De slide Sino que También los otros personajes Participarán Joder Joder Perfecto Hacer en este video Lo siento Os voy a dejar Otra dejo La intriga Soy así De cabrón Bueno Espero que os haya gustado Este capítulo Ha tenido un poquito De todo Y os pondré El Fast and Furious Deadly Cooper En el próximo capítulo Bueno Espero que Os esté gustando La serie Es un juego Bastante movidito Bastante entretenido Yo creo que Es un juego Bastante currado La verdad Para ser del año Que es Y sobre todo Que a mi Como jugador Me marcó mucho Bueno No tengo mucho más Que decir Espero que os haya gustado Muchas gracias A los que me ven Que nunca lo digo Y debería decirlo Más a menudo Y como siempre Nos vemos En el siguiente nivel Hasta la próxima